Se nos ocurrió hacer como una especie de paso por la vida de los tres, por el pasado, por el presente y por el futuro y teníamos toda una idea que como que íbamos a llegar a un juicio donde ese juicio iba a tener como consecuencias o no de si llegábamos al cielo o no. Una vaina medio, era bastante, era burda conceptual honestamente y quedó en mi opinión más arrecho de lo que pensaba porque se simplificó en el camino porque obviamente queríamos hacer unas vainas imposibles. Todo lo que hicimos de disfrazarnos de viejos y los prostéticos y eso, eso fue una pesadilla porque uno creería que disfrazarse de viejo profesionalmente es cualquier vaina, siempre y cuando le pagas a la gente correcta. Le pagamos a la gente correcta pero no es cualquier vaina porque es una pesadilla físicamente. Yo creo que el feedback que tuvo el show en las dos veces que hemos girado con este show ha sido muy cool porque en verdad la gente compró la idea de que es algo más que el podcast. La primera gira fue el podcast pero esta es como un obra de teatro. Ok, me vi viejo y tuve flashbacks de guerra de ese maquillaje porque en verdad fue una demencia. La maquillada de viejo fue de verdad infernal y fue desesperante y nos pusieron pelito como aquí, te hacía cosquillas, era una mierda, de verdad fue una mierda y me acuerdo que la pasamos mal y ya al final de la tarde estábamos como ya, ya, la última, la última no podíamos más, de verdad. Yo me tuve que acostar a dormir para tranquilizar mi cara. En algún momento me asusté porque, o sea, era estar una hora totalmente aislado de todo, como con unos tubos por aquí para que pudieran respirar, no estoy claro, bueno, sí podían escuchar pero no podían moverse, entonces como que les hablabas y era todo como... Pero lo que quisiera rescatar es lo que dice Nacho del concepto, de la conceptualización, que evidentemente nosotros sabemos hablar paja aquí sentados, todos los que estamos aquí, pero haber dado ese salto a tratar de hacer algo un poco más complicado, porque esa es la palabra, era más complicado. Era complicarnos la vida desde pensar cómo podía ser el show sin que fuera nosotros tres simplemente hablando y ya, que fuera un show que fuera ligado a lo que nosotros sentimos y pensábamos en el momento en el que lo hicimos, que refleja muy bien lo que es la crisis de los 30, de la mitad de los 30, yo creo. Teníamos otras ideas que eran bien, bien locas, pero por cuestiones de presupuesto, pues esto fue lo que salió, sin embargo creo que salió demasiado arrecho, o sea, es diferente, es lo que quiero decir. Terminó siendo algo que no tiene nada que ver con un show de estando tradicional, con lo que no tengo ningún tipo de problema, pero queríamos... Pero queríamos, o sea, quedó como lo que queríamos transmitir, que es como que Escuela de Nada, en vivo, no es lo mismo que has visto por ahí. Es exactamente eso. Nashville. Coño la madre. No pudimos entrar a un local, porque Ignacio no tiene papeles. O sea, que siempre le pasa a Daniel y Nacho, y Nacho lo humilla. Y la puteada fue sublime, y yo me quedé callado hasta el momento de hoy. Él ha leado celebrando, que hijoputa. Bueno, esto fue de verdad increíble, me hizo creer en Dios otra vez, que Nacho pasara por esto. Eso fue una venganza de Daniel, que la providencia se la puso en las manos. Para la gente que no sabe, en Chile, nosotros nos invitaron a Bad Bunny. Se suponía que íbamos medio VIP, o sea, nos habían invitado gente cercana al mundo de Bad Bunny, y yo dije como que, obviamente no nos van a pedir nada, porque es algo súper VIP, y no voy a arriesgar en ir con mi pasaporte, ni con mi FM, que es el documento de aquí de México, que perder eso es una mierda. Mi cédula, nada, licencia, nada. Él simplemente anda sin nada. Y fue fuertemente criticado, porque no puedes no tener nada encima. Creo que se exageró un poco en la manera en que todos me acusaron de irresponsable de no llevar mi FM, pero bueno, lo dejé pasar hasta que llegamos a Nashville, y Nacho muy creídito salió sin sus identificaciones, porque bueno, porque es Nacho Redondo, pues, que sabes, no necesita su identificación. Por razones pendejas, no cambié mi identificación, que generalmente está mi pasaportera, a mi cartera. ¿Por qué? Porque esa noche me dio, no sé, se me olvidó, no pensé que... ¿Y qué coño me va a pasar a mí por la mente que un carajo de casi 40 años, un mamahuevo le va a pedir una identificación para entrar a un bar? Eso me parece ridículo. Y agarra ahí en tu cara, mamahuevo. Venganza dulce con guante blanco para Daniel, punto para Daniel. Me da demasiada risa, porque cuando Daniel está explicando todo esto, estoy viendo la cara de Ignacio, que es la mirada de alguien que no tiene ningún tipo de justificación, está viendo que se inventa para ganar la discusión. Y nada, quedó como un bobo. ¿Estás bien? ¿Estás satisfecho? Ah, bueno, no, marico, o sea, todo un pedo, el audio es un pedo, o sea... ¿Estás mentira? Este, escuela de nada, es un poco difícil para ponerse huevón, las balitas, son muy rebeldes, este... Realmente es un trabajo para un amigo de ellos, así como yo. O, marico, o sea, es muy difícil... ¿Por qué te consumen? Es muy difícil sacarlo. ¿Cómo? ¿Me tienen las llaves? Bueno, ahí pudieron ver lo que yo tuve que aguantar por casi dos meses, que era básicamente el cumanés llorando todos los días de que era muy difícil esta misión que él mismo se impuso de hacer el documental. Mira, yo conozco el cumanés desde la universidad. De hecho, Daniel, el cumanés y yo estudiamos juntos. Mucha gente lo sabe. Pero una de las vainas que descubre en este viaje es que el cumanés es la persona más llorona del mundo. De verdad es la persona más llorona del mundo. Todo el tiempo una lloradera, todo el tiempo una quejadera. Sí, es verdad. El cumanés tiene razón. Somos unas personas complicadas para trabajar en ese sentido. Creo que él se estaba quejando específicamente de un episodio que hicimos en Las Vegas. En donde tratamos de grabar en la calle, pero era una pesadilla. Sobre todo para mí. Sobre todo para mí. Yo sí, el que se está quejando más ahí es de mí. Por el tema de las balitas. Porque yo odio las balitas. No me gustan. Me las quiero quitar. A él a veces le... Primero que nada, más empezó por algo. No había nadie más la dilla que el cumanés. Porque a él le gusta desestabilizar una situación orgánica, natural, para microfonearte, no sé qué. Y ahí es donde yo entré, que al principio del documental sale, donde yo le digo, no puedes pedir que repitamos cosas. Ya en Las Vegas ya llevábamos bastante tiempo de gira, entonces él estaba bastante agotado. Yo también estaba bastante agotado. Estábamos todos como desmoralizados. Y era raro porque estabas en Las Vegas. El estrés le ganó. Hizo un gran trabajo. Hizo, creo que bueno, el documental, ustedes lo vieron, quedó maravilloso. Pero nunca había visto esa faceta de él tan sensible y tan destrozada. Es exactamente eso. Estaba completamente destrozado por dentro. Y sí, en verdad, esa queja es muy valia. Es muy valia porque somos nosotros tratando de balancear esos estrés de girar con... Queremos no saber nada de grabar, pero estábamos haciendo esto. Entonces, está muy reflejado en el Doku también el esfuerzo que hizo el Kumanez por manejarnos y por acoplarse a nuestro ritmo de trabajo, que no es sencillo. Y lo logró. ¿Y eso que dices es mentira? Porque todos colaborábamos. Capaz unos más ladillados que otros, pero nadie dijo no, nunca. Entonces, Kumanez, eres un pato. Lo logró bastante. Prometo que la próxima vez me dejo poner las balitas. Yo creo que fui su hombro en el que lloraba. Y creo que sin mí no lo hubiese logrado, pero bueno. I'm going back to my school today.